y cantar esto para mí porque no sabía si les iba a gustar pero como yo soy mediaca en mi casa ustedes ya me conocen bueno, les agradezco esto ya lo puedo sacar lo voy a poner por acá gracias clásico de los clásicos larguito, larguito, así a ver si lo recuerdo para todos ustedes para los amigos de Santa Fe Rosario algo te va a faltar cuando llegue la noche cuando quieras dormir y recuarte su nombre algo te va a faltar lo estarás extrañando y sin quererlo tal vez lo estarás tú soñando algo te va a faltar algo te va a faltar cuando llegue la noche cuando quieras doy y recuerdes mi nombre algo te va a faltar lo estarás extrañando y sin quererlo tal vez lo estarás tú soñando algo te va a faltar ya no sabes tus gustos tu manera de amar ni lo que hicimos juntos algo te va a faltar algo te va a faltar algo te va a faltar no estarás extrañando ya no vas a volar ni seguirás pensando y donde están las palmas yo lo diré arriba a ver todos juntos yo lo que hicimos juntos yo lo sigo yo lo sigo lo sigo lo sigo yo lo sigo